Hello, ¿cómo están? Yo, súper bien. Feliz inicio de semana, que tengan... Ya. Feliz inicio de semana, les mando súper buenas vibras, que cumplan todo lo que se propongan esta semana y que les vaya súper, súper bien. Para los que son nuevos en esta sección del canal, mi nombre es Etna y básicamente en esta sección hablamos de música, de arte, de un poquito de mi carrera, cosas chuscas, de lo que quieran que hable, pero siempre, siempre va relacionado con la música. Y bueno, pues me di cuenta que sí, que les platico mucho de muchas cosas, pero nunca les he platicado de mí, de quién soy, de qué hago. Y bueno, más que nada, de cómo entré al mundo de la música, por qué me empezó a gustar, para qué y todas esas cosas vamos a ver en este video. Así que, bienvenido, quédate y que lo disfrutes. Les estoy grabando aquí en mi cuarto, porque la verdad es que me da como flojera grabarlo en el estudio, porque ahorita está como que no muy limpio. Y aparte me gusta el light, la light de aquí como un poquito más natural, no tanto así como súper falsa, pero esperemos que no haya mucho ruido, porque a veces los vecinos son insoportables. Pero bueno, si hay mucho ruido, trataré de quitarlo un poquito, trataré de omitir esas partes. Y bueno, vamos desde el principio y directo al grano. Quisiera recordar así como un momento en el que yo dije, wow, me gusta la música, es lo que quiero hacer. Se los juro que no puedo recordar nada, porque a mí me ha gustado desde que tenía, no sé, yo creo que desde que nací. Mi familia, aunque ninguna se dedica profesionalmente a la música, todos tienen como una conexión muy cool con la música y nos apasiona demasiado. Entonces yo digo que eso ayudó mucho para que a mí me gustara. Mi mamá ya le hubiera gustado educar más su voz y ser cantante. Así que este sueño también lo quiero cumplir para ella. Y sí, pues ella fue una de las influencias más, más, más grandes para mí en la música. De hecho, así lo explico en un video. Acá arribita se los voy a dejar. Y pues nada, la neta es que como que desde chiquita, me acuerdo, siempre me ha gustado ser como el centro de atención. Todavía. Y pues nada, desde chiquita siempre quería ser como la número uno. Era muy competitiva. Quería participar en cosas de baile, en cosas de canto, en cosas de escritura, en cosas de dibujo. Siempre, siempre quise como ser la mejor en todo. Y siento que esto ayudó mucho, mucho para que yo fuera diciendo ah, como que me gusta la música. ¿Sabes? Porque probé de todo y la música fue la que se quedó. Era como hiperactiva, ¿sabes? O sea, como que tenía demasiada energía. De hecho, mi mamá me cuenta que desde chiquita que nos ponían a dibujar, yo siempre me dibujaba debajo de los reflectores y en escenarios. Siempre, siempre. Y así, toda dragueada con mis vestidos, así como me gusta ahorita. Y pues sí, desde chiquita lo he sabido. Hablando de un poquito de escuelas, empecé a estudiar canto, así que ahora sí que profesionalmente estudiar, ¿sabes? Como estudiar, estudiar, estudiar. En una escuela que se llamaba, que se llama, creo que todavía existe, Yamaha. Ahí comencé con clases de canto, de guitarra eléctrica, de solfeo. De guitarra eléctrica, ¿saben? Porque quería ser rockstar. O sea, yo desde chiquita me ha gustado mucho el rock. Ahorita me gusta, de hecho, miren, ahí está el póster, el póster de Guns N' Roses. Me llamó más la atención y me gustó muchísimo más el mariachi, como ustedes ya lo saben. A eso, eso es lo que hago. Y pues, en esa escuela, la verdad es que no era muy muy buena, pero sí aprendí porque yo no soy de esos talentazos que nacen. Yo le tuve que dar duro, duro, duro y dale para que saliera una voz más o menos. Así fue donde empecé. Ahí teníamos una banda que se llamaba Yamaha Girls, así todas mequillas con unas amigas. Y esos fueron como los principios. Ya empecé como a presentarme en bares, organizaba la escuela y en plazas y así. Entonces ya me fui como fogeando. Esto fue cuando tenía yo ocho años. Ya les platiqué, Yamaha llegaba hasta un cierto lado. Y después me cambié de escuela porque pues como ya les platiqué, Yamaha no era como que yo lo que estaba buscando en ese entonces. Pues la verdad es que no nos lo tomamos muy en serio, todo era como pura fiesta y así. Yo quería ya estudiar porque yo quería, o sea, ya desde ese entonces yo ya sabía que quería hacer esto y quería ya hacerlo más profesionalmente. Entonces, a la edad de los 10, 12 años, me cambié a una escuela que se llama Hermes y al mismo tiempo empecé clases particulares con una maestra que es súper famosa aquí en San Luis, pero que por respeto a ella y por su carrera y porque sé que a muchos les gusta como ella enseña, no voy a decir su nombre porque para mí las clases fueron pésimas. Voy a empezar con eso y después me sigo con Hermes. Las clases fueron pésimas, la verdad es que no voy a entrar mucho, mucho detalle, pero a mí me interesaba el barroco y ella es maestra de barroco, de música clásica. Entonces, se te cuenta que llegabas a sus clases y eran muchas personas en la clase que de verdad les digo de una vez un tip, 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 si quieres ser cantante invierte en unas clases privadas, te lo juro que no sabes cuánto te va a ayudar eso, te lo digo, te lo digo, te lo digo, o sea, aunque son un poco más caras es una inversión para tu futuro y bueno, ya no me desvío, no me desvío, pero entrabas a una clase que estaba llena de gente, o sea, no te ponían tanta atención y siempre te dejaba de tarea escuchar una canción en un disco y al día siguiente, bueno, ya cuando tuvieras tu próxima clase, te la escuchaba, te decía que salió bien, que no salió mal y te dejaba otra canción, te dejaba otra canción, entonces, ella no enseñaba, ella básicamente te decía que copiaras a alguien, algún artista, una canción, no te decía cómo leer, no te decía cómo hacer las cosas, solamente te decía copia y copia y copia y bueno, gracias a Dios yo me di cuenta de eso desde las primeras clases y luego, luego ya me quedé con Hermes y les juro, aquí fue donde ya empezó a cambiar un poquito más más mi vida y va bueno, cuando me metí a Hermes, que la verdad Hermes no es una escuela muy cool a mi parecer, pero la maestra que me estaba dando canto, les juro que fue como que la joya, la joya para mi aprendizaje en la música, con ella me quedé un chorro de tiempo, creo que ella todavía me seguía dando clases ahí como por el 2018 y nada, o sea, ella fue una de las mejores maestras que he tenido, más que nada porque ella me enseñó cómo tener ese lado, ese lado vivo en la música, yo nada más estaba cantando para cantar y decir, y que me dijeran uy, qué bonito y así, pero no me estaba dando cuenta que al mismo tiempo de cantar estabas transmitiendo una emoción, ¿sabes? entonces ella me dio como esas pequeñas herramientas que ahorita ya fueron creciendo y gracias a ella soy la cantante que soy, pero bueno, Hermes, ¿ok? Hermes. Ah, ella se llama Gina, Gina, aquí abajo dejo sus nombres, ella sí mencionó su nombre porque es una maestraza y de verdad si están en San Luis Potosí, contáctenla, ella merece que la mencionen más y mucho más, es una freona. Y bueno, después de Hermes me empezó, como ya saben, desde esos años ya quería como cantar un poquito de ópera y así, entonces ya hasta que tuve una edad más grande porque hice audición antes y no me dejaron entrar porque era muy joven, pero como a los 16, 17 años entré a el Centro de las Artes en San Luis Potosí, que la verdad es que permiten de 18 para arriba, pero conmigo hicieron una excepción, creo que ahorita ya reciben personas más jóvenes, pero en ese entonces no se podía y ahí comencé mis clases con Patricia Mena que también fue un pilar súper grande para mi enseñanza y con ella empecé a ver cosas más clásicas, más ópera, más carroco y pues hubo mucha variedad ya en mi canto. Si les interesa esto, de verdad, o sea, díganme en los comentarios, quiero que me hables de este tema en específico, o sea, de cuando estuviste en Yamaha o quiero que me hables de cuando estuviste en Hermes porque si no, ahorita voy a tardar años y nada más les voy a platicar así como por arribita, por arribita para que me puedan entender. Pues me fui para poder llevar las clases en el Centro de las Artes nada más, nos presentamos ahí en el teatro, cantábamos y la verdad es que a mí me llenaba demasiado la ópera, de hecho consideré dedicarme a la ópera enteramente por un rato, pero siempre estaba como la espinita del mariachi, ¿sabes? desde México y aquí es donde ya se empieza a poner más seria la cosa donde ya dije el canto es de lo que voy a comer y de verdad es lo que quiero hacer por el resto de mis días y le voy a echar un buen de ganas y voy a concentrar toda mi energía para que pase. Entonces se hagan de cuenta que me fui a vivir, me fui al extranjero a vivir medio año, fue en 2018, en 2018 también tuve la oportunidad de participar en una obra de teatro en la prepa en donde estaba y la verdad también fue un cambio que me hice así como esto es lo que quiero hacer, quiero hacer teatro musical y no, no quiero hacer teatro musical, obviamente lo haría pero no quiero vivir de eso. Pues la verdad todas esas clases se iban a quedar como clases si yo no hacía nada para que fueran más grandes. Entonces me quise mover ya a la Ciudad de México y siempre quería hacer como música muy no sé, muy loca, no loca, pero si no, no quería, siempre pienso out of the box y sabía que la Ciudad de México combinaba con eso. Empecé a tomar clases particulares igual de ópera, de música clásica con un maestro que se llama Antonio Duque que actualmente es también maestro de canto y es un buenazo de buenazos, o sea, de verdad, ahí fue cuando ya empecé a cambiar un poco más porque él fue el primer maestro que de verdad me corrigió y me dijo que estaba mal conmigo, que no estaba funcionando. Empecé clases también con una maestra que es un vocal coach y ella es una buenaza prácticamente a lo que ella me ayuda es a convertirme en un artista hecho y derecho, a saber muy bien cómo quiero cantar, qué quiero hacer a la hora de cantar y cómo me quiero ver en el escenario, a eso me ayuda ella. Y ellos dos son los maestros que tengo ahorita y son una joya, no los cambiaría por nada del mundo. Entonces esto es lo que ando haciendo ahorita además de muchas sorpresitas que todavía no les puedo contar pero prácticamente les voy a decir que esto es lo que quiero hacer y esto es lo que ya estoy haciendo. Muy pronto van a poder escuchar de mí y muy pronto van a poder ver qué es lo que hemos estado haciendo en el 2019 y en ese 2020 y que sé que les va a gustar mucho. Básicamente eso es lo que estoy haciendo ahorita. Si tienen alguna duda o quieren cantar y no saben con quién ir por favor manden un mensaje yo podré guiarlos con lo poco que sé podré decirles qué me ha funcionado a mí y qué no para que también se den una idea y vean qué les funciona a ustedes. Y bueno recuerden seguirme en mis redes sociales en Instagram como ti.etna y en Facebook como Etna Oficial y también recuerden que ya tenemos página web de los bolsos si les gusta la moda y quieren verse Fashion on fleek everyday everyday la página web es theetnamx.com el Instagram es the.etna.mx y Facebook theetnamx aquí les dejo todo y también la descripción y por favor vayan a seguirnos y bueno si quieren escuchar algo más algo nuevo no duden en dejarlo en los comentarios ya saben que a mí me encanta leerlos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!